Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte estar segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso, porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos, amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te ha Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te perdonaré En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Y te me vas con esta historia entre tus dedos Y te me vas con esta historia entre tus dedos ¡Qué bárbaro!